Con potencia y caridad, embajadores presidenciales de Juan Gallo, de David Guerra, el Popular Quique y George Mosa. Con cariño para la institución, Negritos Descentes, Revelación Dostin, Santa Rosa de Ocompa. ¡As! 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 Para los socios fundadores, Robert Chanca, Zanamba y esposa, Jenny Yaurinca. ¡As! 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 Para Manuel Mantari y esposa, Irene Inca. José Apolinario y esposa, Rosa Mantari. Así, Adrián Rojas de la Cruz, señora Lorenza Aguirre. Con la calidad de siempre, embajadores, embajadores presidenciales de Juan Gallo. Para Sonovisión Perú, orgullo de la gran nación Juanca. Siempre con caridad profesional, Johan Guamán. ¡As! 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 ¡As Negritos Decentes